Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, yo a ti te amo Te amo, te amo, te amo, cuánto te amo Te amo, te amo, te amo, yo a ti te amo El amor que te he dado ¿Adónde lo has dejado? Moviendo un poco el corazón Vas a encontrarlo Porque seguro que te lo vi No se me olvida cuando Te di mi vida en el Calvario Te amo, te amo, te amo Cuanto te amo Te amo, te amo, te amo Yo a ti te amo Te amo, te amo, te amo Cuanto te amo Te amo, te amo, te amo Yo a ti te amo El amor que te he dado Parece cualquier cosa Pero es eterno y tiene poder Para cambiar tu historia Que te encuentres lejos de mi Yo siempre estaré cerca de ti Porque te sigo amando Te amo, te amo, te amo Cuanto te amo Te amo, te amo, te amo Yo a ti te amo Te amo, te amo, te amo Yo a ti te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Yo a ti te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo